Próxima a su aniversario fundacional 512, la primera de las villas cubanas mantiene sus atractivos culturales, esos que cobran vida desde la cotidianidad y se maximizan en el mes de agosto en el contexto de su cumpleaños. En este mes de agosto tenemos el Festival de los Balceros del Toa, que está cumpliendo su 20 edición, tenemos el Festival de la Almendra, Festival del Coco, Festival del Cacao, más las actividades que tenemos previstas dentro de las Fiestas de las Aguas. Tenemos el inicio de la Fiesta de las Aguas, tenemos un encuentro de proyectos infantiles celebrando el cumpleaños de nuestro comandante el día 13 a las 10 de la mañana, donde van a participar los proyectos y las iniciativas comunitarias que existen en el municipio. Tenemos también la Feria de Arte Popular Macochile, que es la máxima exponente de las tradiciones populares y tradicionales de nuestro municipio. Ahí están involucrados los promotores, las industrias, las instituciones culturales. Va a ser una fiesta en grande, en saludo al aniversario de la villa. Envuelta en la magia de sus encantos, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, fundada el 15 de agosto de 1511, es un sitio donde lo verde y el azul se abrazan, la cultura se agiganta y su gente perpetúa la identidad. Miguel Ángel Sánchez y Yendris Muguercia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.